Hola familia, vamos a hablar acerca de algo que pasó en el día de ayer, que hubo mucho revuelo en cuanto al inventario de propiedades, ya que se hizo popular que explotara 88% más inventario de propiedades que un año atrás. Vamos a tratar de dividirlo en propiedades existentes, en nuevas construcciones y las nuevas construcciones que realmente están listas para ser vendidas y que el comprador vaya a vivirla, porque es muy diferente los permisos, los inicios y las construcciones terminadas, pero además de eso, con las propiedades existentes. Vamos a ver toda la información del día de ayer, pero además de eso, en el día de ayer, después del viernes haber colapsado la tasa hipotecaria fija de 30 años, 0.3% en un solo día, algo que no sucede muy comúnmente, en el día de ayer continuó cayendo a 6.14%. La pregunta es, ¿veremos tasa hipotecaria con un 5 delante en el 2023? Vamos a ver qué es lo que dicen las diferentes instituciones y cuál es tu opinión al respecto. Explota el inventario de nueva construcción 88% por encima de un año atrás. Vamos a ver un poco más adentro los números una vez que miramos los reportes. Vamos a comenzar diciendo que hay una caída de 4% en una semana de las propiedades existentes comparado con la última semana del 2022, marcando 40% menos de propiedades singulares, o sea, la casa regular con niveles de antes de la pandemia, muchas menos propiedades. Además de esto, desde el año 2000 al año 2020, escuche esta información, la nueva construcción era parte del 11% del total del inventario, o sea, había un 90% de las propiedades en el inventario dispuestas a venderse, que era de propiedades existentes, y un 11%, o sea, un 89% existente y un 11% de nueva construcción. En este momento, donde ha caído alrededor de 20% la cantidad de nuevos listados, o sea, de dueños poniendo sus propiedades en el mercado porque no quieren renunciar a la tasa hipotecaria baja que ha tenido en los últimos dos años, ha caído 20% los dueños de propiedades poniendo su propiedad en el mercado, y además de eso, algo que no puede negarse, un récord alto de nueva construcción en proceso, llevando a cabo de que el inventario de nueva construcción aumentara de los récords promedios de 11% del inventario total a 29% en el día de hoy, pero solo 64,000 propiedades o un 14% de las nuevas construcciones en su totalidad están completamente terminadas, listas para vivir. Esto es un número real que sí es 88% por encima de un año atrás, cuando era un número mucho más bajo. ¿Por qué? Porque se han ido terminando propiedades, pero dado el cambio en la tasa hipotecaria, han habido cancelaciones y millones de compradores que no pueden comprar esas propiedades con un precio alto y una tasa hipotecaria alta. Entonces, de casi un millón de propiedades bajo construcción, solamente 64,000 están terminadas. Es importante que eso se entienda. 63% de las nuevas construcciones están bajo construcción no terminada, 63% de una totalidad de alrededor de 900,000. O sea, que hay menos propiedades existentes en el mercado y más nueva construcción siendo construida la mayoría de su inventario. La moraleja del asunto no es que existan millones de propiedades listas para ser compradas a 20 centavos, como lamentablemente las redes sociales están tratando de compartir para ganar más vistas, que es parte de la estrategia que yo hace alrededor de un año hice mi cambio y dije voy a dejar de poner caritas felices y letras verdes y voy a tratar de ganar a la competencia con malos titulares, pero tratando de dar un mensaje positivo. Entonces, en la segunda noticia del día de hoy, la tasa hipotecaria. La tasa hipotecaria, después de haber caído 0.3% en un solo día el viernes por el desplome de la tasa del tesoro de 10 años, después de un reporte del mercado laboral positivo en cuanto a lo que quiere la Reserva Federal. Y además de esto, en el día de ayer, una actualización de las expectativas de inflación por parte de la Reserva Federal de New York, que vamos a estar viendo más tarde. Suscríbete al canal para que veas ese video de más tarde, porque la inflación puede haber desaparecido. Voy a tratar de explicar en el video de más tarde. Esto es lo que esperan las diferentes instituciones. Escucha esto. RealTor.com espera que la hipoteca media del 2023 sea de 7.4% a 30 años fijos. Fannie Mae, que sea de 6.8%. Freddie Mac, que sea de 6.4%. Goldman Sachs, que sea de 6.2%. La asociación de banqueros hipotecarios, que sea de 5.2%. Y Morgan Stanley, que sea de 6.0%. O sea, de seis grandes instituciones que ya han dado su predicción para la tasa hipotecaria del 2023, de seis hay cuatro que ya están por encima de lo que está la tasa hipotecaria del día de hoy. Pero vamos a ir un poco más allá, porque esto no puede quedarse así. Ayer la tasa del tesoro cayó después de haber caído el viernes, dando como resultado 6.14, que está por debajo de cuatro de las seis instituciones que hayan dado su predicción para la tasa hipotecaria media del 2023. La pregunta para ti es, ¿crees que en el 2023 vayamos a ver la tasa hipotecaria en 5%? Déjame saber tu opinión. Hasta el momento yo me mantengo en mi posición que vamos a ver el promedio de tasa hipotecaria en el 2023 entre 5.5 y 6.5%, dependiendo de la inflación. Pero ahora lo más importante de todo, por lo cual yo les digo que compren continuamente propiedades de renta. Aquí, una de las personas que mejor información acerca del mercado inmobiliario comparte, Lenz Lambert, voy a compartir su perfil de Twitter ahí abajo, hace un comentario perfecto. El comprador en Phoenix, Arizona, uno de los mercados más volátiles en los últimos tres años, de los que más aumentó y ahora de los que más ha visto la caída de las ventas de propiedades. Si en febrero del 2022, un comprador en Phoenix compró con un precio de propiedad de 500 mil dólares y una tasa hipotecaria en aquel momento de 3.5%, que es una de las tasas hipotecaria que muchos de nosotros obtuvimos, tuvieron pago mensual de 2.245 dólares. Si en febrero del 2023, o sea, este mes que viene ahora, el precio de la casa de otro comprador es de 425 mil dólares, pero la tasa hipotecaria es de 5.5%, que aún no estamos ahí, la compra en febrero del 2023 tendría un pago mensual de 2.413 dólares. O sea, el precio de la propiedad se desplomó 75 mil dólares y aún así el pago mensual es más alto que el que compró en febrero del 2022 con un precio de propiedad de 500 mil dólares. Sin embargo, hay un comentario muy correcto en cuanto al que mira solamente el precio de la propiedad, que dice, prefiero pagar un menor precio con tasa hipotecaria más alta y luego refinanciar. Y aquí está mi comentario en respuesta a ese comentario que tiene toda la razón del mundo. Número uno, absolutamente nadie sabe qué va a suceder con las tasas hipotecaria, con la inflación, con la Reserva Federal y con los precios de las propiedades. Pero incluso si estás en lo correcto y la tasa hipotecaria sube, el precio se desploma, tú compras y después haces una refinanciación, felicidades. Pero y si eso lo haces y ya tienes más propiedades que compraste en anterioridad, significa que tu portafolio continúa aumentando y más flujo de cajas para tu bolsillo para que puedas generar ingreso pasivo y retirarte, no solo en los Estados Unidos, sino donde tú quieras y no tener que esperar a los 65 años para la edad de retiro. Y eso es lo que yo trato de compartir con ustedes todo el tiempo. Es lo que yo personalmente estoy haciendo, tratando de comprar la mayor cantidad de propiedades posible. Espero que tú entiendas un día los beneficios de los bienes raíces y haga lo mismo. Pero si no sabes por dónde comenzar, entiendo que no puedas todavía ver la posibilidad de comprar una propiedad que genere ingreso. Por eso hay seis pasos que yo espero que te sirvan. Paso número uno es comenzar a hablar acerca de tu pasión, acerca de tu talento en las redes sociales. Paso número dos, ahorrar mil dólares lo más rápido posible. Número tres, pagar todos tus dedos con el método bola de nieve. Número cuatro, ahorrarte tres a seis meses de fondo de emergencia. Número cinco, abrir tu cuenta de retiro rodera y número seis, no comprar la casa de tu sueño y mucho menos nueva construcción, sino comprar una propiedad que genere ingresos. Y de esa manera, ir construyendo tu portafolio. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que cree que le pueda servir. Se le quiere familia. Bye bye.